¿Qué dice la Peñita? ¿Cómo estamos? Estamos en Barcelona hoy con Toto. ¿Cómo estás, brother? Toto, tú, tío. ¿Qué onda? Tete, ¿no? Nada, brother. Un poquito comentaba la serie que va a salir. Fanático. Has protagonizado. ¿Qué tal? ¿Cómo has visto eso, el ser protagonista? Y ser protagonista es siempre un compromiso bastante... Como que medio que toda la serie recae en vos, ¿viste? Claro. Pero como que en esta tuvimos la suerte de como todas las personas y los personajes que rodean al mío son como muy buenos también, entonces como que mantienen viva toda la serie. Está el dólar, no sé si lo conoces. Sí, claro. Qué buen actor que es. Es impresionante. Es muy buen actor. Es impresionante. Muy buen cantante, pero cuidado que... Flo Marlon Brando, directamente. Nosotros te diríamos, o sea, ya que sacas el tema así rápido, que tú eres argentino, entonces salen muchos artistas de España, nosotros no sabíamos si tú los conocías o los tenías ubicados a todos, ¿sabes? No, yo soy muy ignorante. Normal, normal. Pero cuando lo conocía a dólar, realmente me pareció como... Aparte vieron cómo cantas a personas como... Sí, increíble. Increíble. No, no conocía a muchos, pero dólar especialmente me llamó la atención porque llegaba al rodaje. Aparte era como que... Viste esa gente que está muy feliz todo el tiempo. Como así, ¿cómo hace esta persona para estar tan feliz? Tipo, quiero ser así. Eh... Entonces como que la persona que más admiré de todo el rodaje creo que es esa persona. El pompa, ¿no? El pompa, el pompa. Sí, sí, sí. Aparte el papel que hace le pega bastante. Sí, sí. Es como que tampoco cambia mucho el personaje. Claro, claro. Tener puesto dólar y... Euro, ¿no? Eh... Bueno, primero de todo tú eres actor y también cantante. Uh-huh. Encima en esta serie pues... Se fusionan los dos mundos bastante bien. Pero tú actualmente te dedicas más a actuar y tal o sigues sacando música. Sigo sacando música. De hecho, hago más música. Eh... Actuar elijo como cosas muy puntuales, viste. Como que es difícil que te llegue un guión y que digas wow, esto me vuelve loco, no sé cómo. Y en la música es como que sos tu propio director. Entonces puedes crear tu propio mundo. Entonces por eso hago más música últimamente. Como que... Me gusta eso, ser mi propio jefe. Fantífica. Y claro, esta serie que cuando te plantean... O sea, nosotros cuando hicimos lo del tráiler y tal, a nosotros lo que más nos gustó es que este mundo de la música así más urbano esté en una súper plataforma como Netflix, ¿sabes? Para eso lo que hagan... Claro. O sea, ¿tú cómo lo viste eso también desde tu perspectiva? Y en parte fue un poco lo que me llamó la atención del proyecto también. Como que sea un proyecto de música, de repente tener que hacer canciones con Alice. Ya, ya. O de repente, che, van a estar estas personas y buscarlas, eran todos artistas. Y dije, wow, es como ir al estudio con artistas a una canción, pero para hacer una serie. Aparte para Netflix, viste, como en una plataforma. Claro, te llama la atención, te llama de... Sí, sí, como que... No sé, aparte hay algo que me entusiasmaba también de venir a filmar a España, viste, como... Pero sí, eso fue, creo que por lo que más me llamó la atención el proyecto, aparte del guión y todo eso, como compartir con artistas de acá, viste, que no conocía y que se abra ese mundo también. Claro. Siempre es lindo también. Hubo algo muy lindo cuando se filmó el video de Rebelión, que yo veía a todos los artistas de la escena española acá y yo me sentía tipo un outsider, viste, porque, ¿qué hago yo acá? Pero veía y decía, wow, qué lindos estos momentos donde se puede... La escena puede estar compartiendo, viste, como que hay mucho... Un espacio, un mismo espacio. En Argentina hubo una época que se tiraban beef todos, viste, y ver compartiendo a todos los artistas, por más de que uno haga esto, otro haga lo otro, verlos todos juntos, ¿sabes? Como decía, esto parece una película de Los Vengadores, viste, cuando se juntan... Sí, pero bueno, justamente Argentina, justamente yo creo que es uno de los países que mejor buen rollo tiene, o por lo menos eso parece. Sí, bastante buen rollo. Aquí en España sí que siempre se ha tendido más a tener beef... Claro, cada uno más va por su lado. Claro, cada uno más va por su lado, entonces yo creo que esa imagen, pues sí que a la peña como nosotros también nos moló, ¿sabes? La Zoe, Lady... Pero vea a todos juntos. Sí, es lindo eso. Sí, sí, Roe. Y también otra cosa que nos mola, que aparte de utilizar artistas, bueno, utilizar, que salgan artistas reales, el hecho de que esté ambientado... En Barcelona... Nosotros no somos de Barcelona, ¿sabes? Pero es una sala como... Mítiquísima. La más mítica, probablemente, ¿sabes? O sea, yo no sé si tampoco la conocías, pero... No, pero me han hablado, sí, es como... En Buenos Aires es un vórter, exponer como salas míticas de... Ah, sí. Sí, hacer un show ahí fue bastante divertido, aparte era medio como... En la pandemia iba a 400 personas y cantarás... Estarán haciendo un show en un rodaje, o sea, muy surreal. Pero era una pandemia, ¿no? Sí, sí. Venga, la PCR... Todo el día PCR. Dormías con un hisopo en el aire... A las 400 personas, eso. Fua. Y ya lo certificaba COVID ahí de... Ya que no existía. Y claro, la gente se tuvo que aprender la canción para... Sí, sí, sí. Y de repente se la sabían, era wow, esto lo escribí yo hace una semana y ya se lo saben. Como que... Ah. Hicieron la tarea muy bien. Era su trabajo. Era su trabajo. Sí, sí, claro, hicieron la tarea, pero era lindo como decir, bueno, puedo escribir una letra que es fácil de aprender en una semana, ¿viste? Que a veces hay letras que uno escribe que se enrosca un montón. Y al final lo que más pega termina siendo lo más sencillo, ¿viste? No es que se haya pegado la canción, ¿no? Pero como hay cosas como... Cuando vas flow sencillo con la letra que a la gente se le queda incrustada en el cerebro en un segundo. Es más fácil que a la gente la interiorice, ¿no? Sí. Yo me pregunto a veces... O sea, yo trato de escribir letras sencillas a veces y creo que es incluso más difícil que escribir una letra enroscada, ¿viste? O sea, como decir cosas interesantes con palabras simples es más complicado. Es bastante complicado. Eso lo hablamos con alguien también. Con la maya y tal. Sí, puede ser. Para mí yo creo que son complicadas dos, pero... Lo que pasa es que mucha gente que lo intenta hacer difícil, igual como que se cree mejor... Y se enrevesa demasiado también. O sea, se enrevesa demasiado. Y lo otro también tiene mérito y no es fácil transmitir poco con... O sea, transmitir mucho con poco, quiero decir. Sí, sí. Yo creo que el mérito mayor es ese que transmite con muy poco la profundidad que tiene dentro suyo, ¿viste? Con pocas palabras, pero eso es difícil. El reggaetón tiene bastante eso, siento. Que por ahí no es tan profundo, pero pone Bad Bunny y escribe cosas que vos... Que le pones a analizarlas y van lejos. Lo escriben muy sencillo, muy al pie y como que... Yo siento que Bad Bunny pones un illuminati, el chabón, porque... Hace unas melodías que se te... Y para todos los públicos también, ¿sabes? Es terrible. Le puede gustar a tu abuela y te gusta a ti. Sí, sí. A tu abuela y todo, ¿no? Bueno, claro. El gatito tuyo te perdió, eh, tu abuela. Mi abuela haciendo el tren de ti, claro. Vale, y una cosa que también nos ha llamado mucho la atención... No sé cómo lo habrán hecho y cómo lo habrán buscado, pero algunas de estas series que se hacen así, a veces pecan de que el lenguaje sea como muy forzado. Y aquí estaba bastante acertado, sobre todo el... No sé cómo se llamaba, pero el colega tuyo. El colega con el que te peleabas. Sweet M. No. Sí, puede ser. Ah, sí, pero ese se hablaba todo real. Todo, bro, no sé qué. Están bastante acertados, ¿sabes? Eso, jodido. O os decían Aka, ¿sabes? Ya ves. Que no me esperaba que una serie dijera eso, ¿sabes? Y yo... ¿Qué es Aka eso? Yo no sé qué. ¿Tipo Aka? Claro, claro. Pero lo pronuncian Aka, ¿sabes? Sí, está bien. Y también me parece que ese era un desafío de la serie, como no quedar en el... Es un desafío... Como boomer, ¿no? ...del trap o de la música urbana, si se dice así. O como el trap starter, para que viste las cosas típicas. Claro. Sino que profundiza un poco más así. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que en eso la serie está muy bien también. Como que no lo idealiza y se queda en la idealización, sino que encuentra su propio lenguaje en ese mundo, digamos. Y eso está bastante bien. Y también me parece que está bien la decisión de casting, esto que hablábamos de dólar o suiteme. Sí. Como personas que van muy bien, como que no se tienen que meter en un personaje y... Claro. Sino que... Ellos ya son una entidad, ¿viste? Claro. Entonces llegan y viste esa gente que se para y vos decís, puf, acá hay una persona. Como que está. Por ejemplo, Baggyal también sale y... Sí. Y es como... Le pega que flipas lo que hace de estrella... Sí, 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 total. Bueno, y aparte... Para Peña, o sea, el hecho de ver a Baggyal, hermano... Ya, claro. Solo con que esté... Un regalo, ¿no? Un incentivo, claro. Sí, 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 está bueno. Acá la aman a Baggyal, aparte. Es muy bueno. O sea, en España en general, pero en Barcelona supongo que más. Ella acá, ¿o no? Ella es catalana. Es que es muy buena eso. También nos llamó la atención de la serie rollo... La frialdad como de la industria, que es como... Muere el protagonista. Y aprovecharse. Y aprovecharse. Sí, sí. ¿Tú crees que eso, también pasado la realidad, también puede pasar? Sí. Sí, yo creo que... Tengo el ejemplo de... El rapero este, Pop Smoke. Sí, bueno, ¿no? Saca un disco póstumo, ¿no? Sí, saca una cantidad de canciones de post-mortem, así... Tipo, se murió hace un año y sacó 40 canciones. Ya, es verdad. Es loco. En verdad, no lo había pensado eso. X-Tentación, también. Y... Y... Y estaba muerto ya, ¿sabes? Eso es muy raro. O sea, el productor, de hecho, de Pop Smoke, sabía decir, ¿por qué sacan tantas canciones en un lapso tan corto de tiempo? No sé, dejen un par. Como que se agotaron todas para hacer plata, ¿viste? Aprovecharse de la muerte y sacar el álbum. Sí, yo siento que eso se hace, o sea. Ya. Y son las... Como súper violentos. Sí, sí, sí. Muy poco empático, así con... Claro. Ya, pero... También, en verdad, la familia, en este caso... No sé qué habrá pasado en el caso de Pop Smoke, ¿sabes? Pero... Por ahí lo enxito. La familia, yo creo que igual... Puede decir no, pero es que igual te dicen... Pum. Sí. Toma la tarasca. Y... La pena... Se te pasa, ¿sabes? Pero... No, yo creo que no. Se te pasa por... Tres meses. Ya, brother, pero lo coge, ¿sabes? Ya, ya, ya. Sí, sí, obvio. Se ponen la torta de plata acá, es muy difícil decir que no. Claro. Pero sí, tienen lo turbio en las industrias, la verdad. Son bastante turbios. Es como una pileta de tiburones. Y el manager todo come orejas. Bueno, como todo... Sí, sí, sí. Esa gente que se te mete en el cerebro full psicológica. Y crees que en la industria también del cine como que también pasa... Es que yo tampoco estoy muy metido en la industria del cine, pero... Por no decir nada, ¿no? Claro. Pero igual es parecido a lo de la música que... Cuanta vicios o intereses o... Sí, recontra. Yo creo que en todas las industrias grandes está eso. Si no es como... Si no, sos independiente. Porque nada, no sé. Eh... Sí. Me parece que es algo que pasa en todas las industrias. No sé, me imagino en la industria agrónoma también puede pasar eso. Como que... Si estás pegado en la... Si, estás pegado en la política. En el mundo de trigo. ¿Sabes? Sí, política. El mundo de rigo full pegado. Ya, pero es el rollo ahí... Venga la droga en invernadero, ¿sabes? No, cuidado. Cuidado. No, no creo. No, pero mola porque... Igual hay gente que la ve y piensa que es... Que hay cosas exageradas y tal, pero... Yo creo que tiene bastante realidad y... A ver, igual... No sé, desmaya o... Bueno, yo qué sé. Cuando la época Amy Whitehouse, por ejemplo... No es trap, ¿sabes? Pero... Había conciertos que salía y que no estaba... Sí, no estaba ni a palos para salir a tocar. Claro. Sí. Eh... Muchos artistas... Muchos artistas del trap también este... ¿Cómo se llama? Lil Peep. Lil Peep, ¿no? Ese. O sea, falleció y estaba en directo en Instagram o algo así. Sí, eso es terrible. Oye. Jurado. Y se pensaba que estaba... Se quedó dormido, lo filmaban, se quedó dormido y de repente se enteraban... Y es justo que dices eso. Lo de las redes también se nota un poco en la serie como... La peña parece que se alimenta de los likes, ¿sabes? Claro. O sea, una vez pasa de un millón de likes ya todo vale, ¿sabes? Eso es bastante real. Sí. Es como que se quedan en los números en vez de... No piensan en la persona, en cómo está el cantante, sino cuánto vende, cuánto genera. Cuántas reproducciones, claro. Sí, eso hay una escena muy particular que te muestra eso, que es cuando van a hablar con el sello, que se llama Pony Music. Que es como... Sí, sí. Sony. Sí, sí. Como que ellos miden todos números, ¿viste? No existe el alma para ellos, la persona, como que... Eso. Vos un número. Y eso es verdad también, en la industria de cómo sos un número. Eh... Que también lo entiendo, eh. Sí. También, en cierto punto, o sea, con una muerte por ahí es más difícil de entender, pero en cierto punto es un poco lo que hace que funcione la industria, en cierto sentido. O sea, eso y también la gente que le lleva la contra a la industria, hace que funcione la industria también. Me parece como que está bueno. ¿Cómo desarrollar eso? Porque me interesa un poco, pero... No sé, como que siento que los outsiders de la industria también le hacen bien a la industria. Como tener, como Ling Yang, no sé, como que necesitas una persona que esté del otro lado llevándole la contra para que después, no sé, viste, como... Siento que son dos caminos que avanzan en paralelo. Y toda cosa que está instalada siempre necesita una persona que la ponga en duda y le haga la contra. No sé, me parece como algo esencial, quizás. Joder. Que es verdad, eh. Igual si todo el mundo fuera por allí, no habría... No habría industria, quizás. Como no sabríamos qué es la industria si no hay alguien que está por fuera de la industria. Aquí en España ha habido bastante... Y Young Beast, claro. Young Beast es un ídolo por fuera de la industria. Sí, es el número uno en eso. Es un punky, ¿sabes? Y... A ver, él creó su propio sello y todo como para... Sí, sí. Y se respeta a los dos, digamos, me parece. Sí. Yo siempre lo he pensado. O sea, bueno, se tiraron beef en un par de canciones. No sé si las... Sí, las he escuchado. Eh... For Free, ¿no? For Free... For Free... La de Young Beast... O sea, la de... En el Lamba Amarillo Pikachu... Bueno, era un remix también de como... Sí. De Yes Indeed, sí. Sí, claro, muy bien. Que... Tú personalmente, como artista, ¿en qué te posicionarías más o...? Eh... Yo... Uf... Yo es que... Soy tan... Un día me levanto con ganas de estar casado y otro día me levanto con ganas de estar soltero, ¿viste? Claro, claro, claro. Entonces no puedo mantener una línea. Eh... Soy como un zig zag constante. Más cambiando, ¿no? Sí. Pero la realidad, ponele... Yo estoy con un sello y hace... Ahora en la actualidad, dices. Sí. Hace tres meses le dije, por favor, no me dejen seguir haciéndome como el artista, como... Ah, no me... No me deje fliparme, ¿no? Claro. Ah, póngame a hacer música comercial. Y ahora me pusieron a hacer música comercial, es que yo ya me quiero salir, ¿viste? ¿Cómo hacer otra cosa? ¿Ya estás aburrido de eso? Sí, sí, sí. Como que no... No me siento cómodo en ningún lugar, al final, ¿viste? Claro, claro. Por lo menos todavía, que es algo que estoy... Complicado. Descubriendo, terminando de descubrir los lugares. Yo creo que ya por ahí, no sé, a los 28... Pero está bueno eso también, de nunca terminar de sentirse cómodo, ¿viste? Ah, está bien. Es un poco como... Inconformidad, ¿sí? Sí, sí. Con conformismo. Con conformismo. Llega a tu sitio y cuando ya lo tienes, dices... Está bien. Es como un poco ambicioso. Claro, otra cosa. Y pasa también en la industria mucho como peña, o sea, gente, señores que te dicen, ¿por qué no te haces un tema de reggaetón tal que ahora ha funcionado? Porque ahora el dembow está de moda. Es un tema. Eso te ha pasado. Lo que tienen mis sellos es que son muy como... que me dejan ser, ¿viste? Eh... Pero sí, por ahí les mandé un tema del otro día que hice solo con piano, cantando, ¿viste? Una letra de cómo añoro ser un niño. Y me dijeron, este no sé si lo vamos a sacar ahora, ¿viste? Como... No le cuadra, ¿no? Claro, claro. Y ahí para mí es el mejor tema que dice, la mejor letra, ¿viste? Probablemente sea... Y aparte yo creo que eso pasa, tío. O sea, si tú lo sacas, a la peña es el que más le va a gustar. Te juro. Porque es... Si tú... Siempre. Como ves que... Como... Tu pensamiento crece en él. Totalmente. Sí, hay que seguir eso, 100%. Claro. Eh... Y también hay algo de hoy en día que como que... Es... Una ruleta rusa que funciona y que no, ¿viste? Como que siempre aparece algo nuevo. Como que... Uno puede seguir esto, funciona esto, no. Pero no, no se... En realidad no se termina. Hay un tema de coña y de repente se te pega en el TikTok, no sé qué. No vieron el... Hay un artista japonés que vive en Estados Unidos que se llama Hoji. Sí. Es el que nos dijo el... Que tiene, no sé, lo sacó hace una semana y tiene... Igual odio hablar de views, pero como ejemplo, ¿no? Tiene 20 millones de views y es un tema que no tiene batería. Es él y un piano, digamos. Eh... Y es impresionante. Y el video también es impresionante. Es como... Chabones cagándose a trompadas, no sé qué. Tirando bombas molotov. Guapísimo. Y de repente una música toda... Todo tranquila. Sentimental, sí. Un contraste espectacular. Guapísimo. Muy bueno, muy bueno. Y nos han hablado bastante de... Es muy bueno, sí. Un amigo nuestro. Sí. Y de España consumes actualmente... Sí. Consumo... Me gusta... Hay un chico que me gusta mucho, se llama Ralfi Chu. O no sé si se dice. Ah, es muy bueno, muy bueno. Es impresionante. No es muy conocido, eh. No, no, no. Pero... Me sorprende, me sorprende. Sí, me ha gustado que lo conoce. Es muy bueno ese de pibe. Y es... Siento que es un... Como esos... No lo conozco, eh. Pero siento que esas personas que son nerds. Con el que se sientan con la compu en el Ableton. Y hacen las cosas. Que le molas, friqueadas. Sí, sí, sí. Bueno, y toda esa camada está bastante buena. Que son Souski. Souski, Mori. Sí. Bueno, después va Dial, Setangana, Soto Asa. Eh... Sí, lo... No, pero está bastante metido, hermano. Soto Asa. Sí, sí, sí. Soto Asa ya es... Un poquito de... En Argentina se reescuchó Soto Asa. Sí. O sea, todas las noches que salís... Eh... A bailar... Siempre suena... En el club... ¿Cómo se llama? Ah, en el club. En el club, 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 club. Que golpea durísimo. Ah, sí, claro. No me lo esperaba. Eso es un poco como... Más... Electrónica, casi un poco. Sí, sí, sí. Me gusta porque Soto Asa es como medio oscuro. Viste, a mí me gusta la música oscura. Y Soto Asa... Y Soto Asa... Y la estética. Pero él como persona es todo lo contrario. Claro, es como muy alegre. Es un amor, ¿no? Sí. Vi una entrevista... No se iba mal con nadie, yo creo. Y tiene ese flow, güey, que tiene el Nike acá, que me deja el loco. Eso es loco, el pelo. Sí, sí, sí. Me mola mucho. Quevedo por Bizarrap también. Quevedo. Un argentino con un español. Esos llegaron al número uno. Ah, nah. Eso ya... El número uno, pero del mundo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo te ha gustado ese Temilla o...? Sí, se me... ¿Se te pegó, no? Se me pegó. O sea... Como que siento que Bizarrap es muy inteligente como un medio en eso que hablábamos de Bad Bunny, viste, saber cómo atravesarte directamente. Entonces por ahí es un tema que no te gusta, que no estoy diciendo que este tema no me guste, pero viste esos temas que por ahí los escuchas... Quieras o no, te lo aprendes. Sí, sí, sí. Y ese quevedo tiene una voz impresionante. Ah, también hacen ahora muchos memes con lo de quédate y tal, no sé si lo habrás visto. No, soy muy mal consumidor de memes yo. ¿Sí? Sí, necesito buenas páginas de memes porque... Ah, Twitter es bastante... Ah, no, yo Twitter no ent... me da un miedo Twitter, siento que hay mucho odio en Twitter. Sí, bastante, pero... Sí. Tienes que... Buscar tu... Tu nicho, ¿no? Claro, te vas armando tú, sí. Pero bueno, los haters también es algo que... Para convivir. ¿Verdad? En la serie no aparecen mucho y yo creo que... Sí, claro, no hay muchos haters en... No, al revés, es como más... ¿En la serie esta? Sí. Más ídolo, pero es algo que yo creo que... Claro, es como que... Quimera es... Sí. El ídolo total. Sí, es verdad, no hay mucho hate. O sea, los haters serían que... Los de la industria. Ya. Pero que no son los haters, son unos hijos de puta, digamos. ¿Cómo los llevas tú en la vida real? ¿Tienes muchos o...? ¿Haters? He sabido tener unos cuantos, eh. Eh... Pero porque yo no sé, soy un... Eh... Sí, sí. He sabido tener... El momento que más hate tuve fue que... Me gané un premio de actuación, digamos, y no sabía que iba a ganar. Entonces me tuve que subir a dar un discurso en México. Y no sabías qué decir. No sabía qué decir. Y dije, uff, a ver, voy a ser lo más picante que pueda. Y... Le dije, tipo... Al presidente de esa época en Argentina, que era Mauricio Macri. Le dije, tipo, Mauricio Macri, hijo de puta. Adelante de un montón de personas. Fua. Qué loco. Eh... Y ahí la gente me odió. Mucha gente... Viste esas cosas que haces que mucha gente te ama y... Como que no hay punto medio. Claro, güey. Los que vayan a mi plan a favor de tu idea te van a... Sí. Justamente tema político... Político eso, te ama, no te odias. Terreno pantanoso. Sí. Qué boludo que me metí en un tema político yo. Muy de... Pero eso que lo pensaba este rollo de... Desde donde estaba sentado... Hasta que llegué. Hasta la tril. Sí, sí. Es que, cabrón, ahí lo primero que se te ocurre es lo que dices. Sí, tal cual. Y la mente te va 3 millones. Me estoy por subir, no sé qué... Qué carajo, digo. Eh... Tampoco quería decir, bueno, muchas gracias a tal. Muchas gracias a la familia. Muchas gracias a tal. Como que... Aparte esa gala de premios que... Todos dicen lo mismo, viste. Ya. Y uno es joven y dice, bueno, qué puedo hacer para... Para hacer un chabueo. Y dice eso. Pero también es algo que está bastante bueno el hate. Como que te hace tener... Te hace dudar sobre lo que vos haces. Y al... En cierto punto no sé qué es más engañoso si... O sea, porque un buen comentario te sube la autoestima. Y uno buen... Malo te la baja. Pero también el que te la sube te puede... Te puede bailar el agua. Generar una odisea en el cerebro que te crees que sos... Claro. Que también está bueno porque te genera cierta seguridad para tomar decisiones. Pero... También hay cosas como de... Como que los haters son medio que a mí me motivan también. Siento que la gente tener hate también te motiva como... Para callar bocas. Sí. Hay algo de eso. Ha sido muy de eso, eh. Y entiendo a la gente pero... Flow... Es medio bobo quizás, eh. Pero Cristiano Ronaldo un poco, ¿no? Sí. Como que cuando le picaban se venía... Sí. Como que te motiva. Bueno, está bien. Alguien te pone en duda. Bueno, voy a hacer esto y tal. Yo creo que los haters... En los comentarios que más te duelen son los que... Te dicen la verdad, ¿no? Un poco. Ah, eso sí. Oye, la gente te sacas una canción y dices, buah, no estoy muy convencido y tal. Y la fe ya te veía. Y la fe ya te veía. Es el peor tema que ha sacado y tú, guah, guah. Es que tienes razón. Es que tienes razón. Es que tienes razón, ¿sabes? Sí. Muchas veces tienes razón. Y... La verdad es muy dolorosa. Eh... Claro, pana. Pero... También hay algo de que... Hay mucha gente que comenta y por ahí no está haciendo nada en la casa. Y digo, eso tampoco me lo voy a tomar tan en serio. Porque están... Mirando los toros desde la barrera. Sí. Como que se están puteando a ellos mismos. Como que se putean a ellos. Putear como... Barriarse a ellos mismos. A través de mi persona. Como que te usan... Ya. Por ahí a veces... Sí. A uno le pasa mucho eso también. Como que... Por ahí... No sé si... Esta persona tal cosa y es como un espejo en realidad de lo que le pasa a uno. Eh... Total. Puede pasar eso. Hacemos las preguntillas rápidas. Yo las tengo... Vale. Hacemos un juego a veces que hacemos como unas preguntas rápidas que tienes que contestar en... Lo más rápido posible con tres palabras. Vale. Comida favorita. Comida favorita. Milanesa con fideos. ¿Sabes decir milanesa? ¿La milanesa qué es exactamente? Es como un... Un sándwich, ¿no? Flow cachopo, ¿no? Es carne... Eh... Rebozada. Cachopo. Pero con fideos. Sí. Es un plato muy italiano, digamos. Pero es... Lo mejor. Tienen que comer eso. Vale. Una canción de la historia que te gustaría que fuera tuya. Una canción de la historia que me gustaría que fuese mía... Eh... Te diría que Praise the God, de Kanye. Vale. Bien. Una película, ya que estamos, que te gustaría haber protagonizado. No Country for Old Men. Esa. ¿Lo has visto? De los hermanos cuando vean las movies. ¿Sí? Sí. El personaje de Javier Barden. Sí, encima... Sí, no saben lo que es. No saben lo que es. Hay que verlo. No es país para viejos, ¿no? En verdad. En castellano, claro. Sí. Esa, esa. No la he visto, pero yo creo que es un clásico. Sí, es un clásico. Sí, es un clásico. Una virtud tuya, personal. Creo que no tengo virtudes. Ah, una vieja. Eh... Ser ambicioso, pero que también es algo que no está tan mal. Claro. Es un arma de doble estilo. Sí, sí, sí. Y un defecto, bueno, ese puede ser. El mismo, también. Ser ambicioso. No, y la inseguridad. Un defecto. Sí, pues has dicho que virtudes no tiene. ¿Algún feat soñado? Feat soñado. Me gustaría mucho con Manu Chao hacer un feat. No sé quién es Manu Chao. Es un artista de Francia. Vive acá en Barcelona. Es impresionante. Escúchenlo. Sí, sí. Leyendas, leyendas. ¿Qué canta? Tipo canciones con guitarrita o medio ska. No sé, yo no sé mucho de género, pero es hermoso. Escuchen Manu Chao porque... Fino, fino. Están bastante metidos. O sea, en plan, joder. Siendo argentina, conocer una pista de Francia, uno de España, un japonés. Se le escucha guay qué cosas. El trivia, Leo. El trivia. Eh, poco más. Sí, poco más. Un calor, hermano. Ya, mira, ve. Estoy sudando, pero... Nada, muchas gracias, brother. Y nada. Un placer. Vale, chavales. Que se nos había pasado. Y a los que hemos venido se nos ha pasado. El día 29, o sea, es nada. Se estrena la serie. Chequearla. Fanático en Netflix, protagonizada por... Nosotros la hemos visto ya. Eh... Cuidado. No tiene desperdicio. Así que nada. Y aparte digestiva. Sí, como... En una horita y media la tienes. Ventila. Así que nada, chequearla. Un abrazo. Chao. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.